A pesar de su enorme juventud, Lena Moreno Reyes no se cansa de ganar. El último éxito de la campeona alcarreña que el pasado verano posaba con su medalla de campeona de Europa Junior es un paso más, pero muy relevante. Porque este fin de semana, con motivo de los campeonatos de España que se disputaban en Málaga, la tacondista alcarreña se alzó con el oro, pero de categoría senior, a pesar de no haber cumplido aún la mayoría de edad. Con todo, Lena Moreno fue la mejor en la categoría de menos de 67 kilos. Combate a combate, Moreno Reyes fue superando eliminatorias y en la gran final no falló alzándose con un nuevo éxito que se añada de los numerosos títulos, como el europeo sub-21, el europeo junior o el campeonato de España también en categoría junior cosechado recientemente. Un sinfín de metales que confirman el gran presente e ilusionante porvenir de la tacondista alcarreña.